Hola. Bloodflowers como nuevo pero el protocolo de divorcio lo es todo. Liberación que causará corrupción. Para mantener tu felicidad. Continuará procesando a Varan, pero. A pesar del protocolo de divorcio, Varan y. Dylan no se divorciará solo en Seraphs. Como dijo, el amor de Varan por Dylan. Será revelado, y Varan se encuentra. Dilara dará a luz algunos días más y. Gran confesión de amor vendrá si Eufrates. Mal con su decepción. Su padre empezará a dar pasos. Entre Gull y Gull, sin darse cuenta de lo que había hecho. Lo que pasará nos entristecerá ella sí. Diría habrá alcanzado su objetivo, finalmente. Vio su enfrentamiento con Cian y Sena. ¿Por qué vamos a ser el robo de la Etningmon? Su propuesta trastornará todos los equilibrios. Flores de sangre en el nuevo episodio. Las palabras de Dylan son mías. La acción de Varan ahora. Varan-Dylan se enamora de sí mismo. Creyendo que lo es y que le tienes celos. Un cálido acercamiento a Dylan. Las escenas vivirán así, pero de nuevo. Juegos jugados y mal entendidos. Pareja por circunstancias. Acercándonos de nuevo. Tendrán que irse. Varan le da mucha importancia a Serap en el nuevo episodio. Será víctima de tu juego y es por eso que Varan... Dylan perderá lentamente a Dylan. Echa un vistazo a lo que más le sucedió a Kudret Bey. Aunque sea suave, ahora el amor es más pesado. Tampoco lo va a ver porque lo presiono y el dúo... Será víctima de los juegos por un tiempo. Por otro lado, para llevar a Diria Afrata a la carretera. Encontrará una manera y es por eso que Rose es muy... El cierre de eventos que trastornarán a Diria. Está a punto de irse. No sucederá, pero crees que Dylan y Varan... Debería comenzar el amor. Estoy a la espera. Gracias por suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.